¿Cómo te llamas? Cairo Sweet. Yo soy el profesor Miller. Imagino que te dieron una lista como esta. Ya los leí todos. Pero hay 12 libros en la lista. Me va la marcha. ¿Qué es ser adulto? Tengo 18 años. Blanquidez con la espesura de la nada, Tennessee. ¿No te da miedo andar por esos bosques? Lo más peligroso allí soy yo. Quiero que escribas un relato corto con el estilo de tu escritor favorito. ¿Me ofrece un trato especial, profesor? Bueno, John está preparándola para que sea su legado. ¿Y es guapa? Bueno, tiene talento. Vaya, mucho peor. ¿Sobre qué escribes? No estoy inspirada. No consigo nada. Consigue que te ame. Ella abrió la boca para decir algo. Pero las palabras se desvanecieron. ¿Por qué has escrito esto? Es inapropiado. Escribe lo que sabes, me dijo usted. Si no lo reescribes, te suspendo. Atrévase. Es como si viviese en blanco y negro y tú fueras lo primero que ve en color. Tú eres el adulto, ser responsable. Eres mi alumna y yo tu profesor. No hay más. Si logra convencerles de que pasó algo entre nosotros, podría perder mi trabajo. Podrías perder mucho más. Le vas a arruinar la vida. Con tus propias palabras, ¿cómo empezó todo? Levas a arruinar la vida.